Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les voy a mostrar la parte de refrigeración de un contenedor refrigerado es bastante grande, se puede mostrar acá, este que está acá, está la puerta, está la parte eléctrica del contenedor les voy a aplicar algunas cosas de él y es del compresor de este contenedor, compresor semisellado con sus precios, presupuestos, filtros, válvulas, solenoides y ya vengo para acá para mostrarles el tamaño del contenedor, bastante grande y así es el contenedor por dentro, y aquí en la puerta nos vamos a conseguir un delgustato para determinar la temperatura cuando está funcionando este contenedor, originalmente, originalmente este contenedor era 440 voltios y se le hicieron todas las modificaciones necesarias para convertirlo en trifásico 220, era trifásico 440, aquí están las líneas trifásicas pero para manejar 220 voltios se modificaron las partes eléctricas como los motores y se modificó la parte eléctrica o la conexión eléctrica del compresor o sea, se cambió el tipo de conexión para que pudiera trabajar en 220 trifásico, que es el voltaje con el cual estoy trabajando ahora aquí podemos observar el control de temperatura, los switches de encendido y acá podemos observar el braque principal, el retardador, supervisor de voltaje y los contactores los cuales manejan los ventiladores y el compresor también podemos ver que este contactor tiene acá un supervisor de fase para evitar que trabaje sin una fase, que sería fatal para los motores eléctricos y acá está la conexión eléctrica, la cual se tomó de la parte de allá, donde vienen los cables hasta acá porque se colocó de una forma bastante rápida, de hecho esta modificación fue bastante rápida la parte eléctrica se modificó de una forma rápida para poder utilizarlo porque hacía falta y aquí está la parte mecánica, acá podemos ver las conexiones del motor, las pálvulas y todo lo que explica el área eléctrica y del compresor y acá podemos observar el motor ventilador del condensador de este equipo frigorífico como se ve, es un equipo marca Carrier para que ustedes tengan una idea de cómo son más o menos y normalmente en estos equipos, por ejemplo aquí todas las modificaciones se hicieron para ponerlo a funcionar inmediatamente se eliminaron algunos tableros, se eliminaron algunos exasores de posicionamiento y otras cosas más que utilizar este equipo frigorífico normalmente los controles, como los contactores, funcionan con dos circuitos eléctricos un circuito principal que es el que alimenta la parte del equipo que trabaja con voltaje y amperaje alto y un circuito secundario que se encarga de los circuitos de control como lo son los circuitos de voltaje, los switches de encendido, los controles de temperatura que trabajan con, como pueden ver, un cable más fino porque el amperaje es menor porque es un circuito de control, o sea controla la entrada y la salida de los contactores dependiendo lo que se requiera esta es la temperatura de ambiente pequeño aquí absorbe por arriba por arriba y por abajo este es un video de entretenimiento, espero que les haya agradado simplemente era para mostrarles este equipo frigorífico que es algo que no he mostrado acá en el canal quería mostrarse o sea como los días de entretenimiento con ustedes agradezco mucho, les den un like al video lo compartan si desean compartir esto con alguien si tienen alguna duda pueden dejarlo en la sección de comentarios nos vemos en un próximo video hasta luego gracias gracias gracias